Más de seis kilómetros de los ocho a través del cual se trasladarán los trenes en el Distrito Nacional están finalizados. La construcción del túnel del metro en el distrito y sus terminales están avanzados. Este túnel comienza en la estación La Isabela. Ya se están poniendo los rieles desde la estación La Isabela hacia el sur. De los ocho kilómetros, nosotros tenemos alrededor de siete kilómetros que ya están listos esperando la montura de los rieles. El metro de Santo Domingo tendrá 16 terminales, cinco en Villamella de forma elevada, una a orillas del río Isabela en donde operarán los parques y talleres y diez en el Distrito Nacional. Casi todas están en fase de terminación. Comenzando en la estación Mamá Tingo de Villamella hasta la estación de educación. Todas están en fase de terminación ya y se va a iniciar la fase de revestimiento. Mientras que en Villamella el metro se trasladará a través de un elevado de cuatro kilómetros de largo, desde Marañón hasta el río Isabela. La instalación de rieles en esta zona está casi concluida. En febrero, a finales, se va a honrar la palabra del señor presidente, en donde se iniciarán las primeras pruebas, la inauguración de las primeras pruebas. A diferencia de otras estaciones, la construcción de las terminales de la UAS y la Feria se encuentran más atrasadas. Algunos ingenieros consultados vía telefónica continúan cuestionando la factibilidad de los suelos en la Máximo Gómez, zona universitaria, así como la construcción del puente en el río Isabela. Las autoridades también están laborando en la instalación de rieles, aire acondicionado e instalaciones eléctricas. Esta terminal de la Peña Valle con Máximo Gómez se encuentra en su fase final. Los trabajos de construcción del metro tienen previsto finalizar en el 2008. Paul Pimentel Blanco, Noticias S.N.